Continuamos con la cobertura a este magno evento de MVM Televisión, regalando sonrisas a niños de escasos recursos económicos. Nuestra presencia, la presencia de todo el equipo de MVM Televisión, camarógrafos, compañeras de redes sociales, personal administrativo, nuestros compañeros conductores de los vehículos, por supuesto los mandos jerárquicos dentro de esa institución, como Willy, por ejemplo, el productor general de esta casa productora, estuvieron muy atentos entregando todos estos juguetes. ¿Pero qué es lo que piensan nuestros compañeros? Mire cómo captamos a nuestra responsable del área de noticias, Andrea Fenocchio, regalando juguetes y también, por supuesto, dándonos opinión sobre la atención tan importante que significa llevar estos espacios y momentos de felicidad a los niños. Esto es lo que opina Andrea Fenocchio, nuestra coordinadora general de noticias. Vamos a ver. Estamos muy contentos a nuestra coordinadora de noticias, Andrea Fenocchio. Andrea. Hola, lo que les cae, ¿cómo está? ¿Cómo está la gente? Pues los veo muy contentos a todos los niños. Así es. Estamos viviendo con la misión el día de hoy, pues, de regalar muchas sorpresas y alegrías a los niños de la Sierra Juana. Nuevamente, y la pregunta que le he planteado a todas las personas con las que he tenido oportunidad de platicar, importante darle la atención a la niñez, Andrea. Claro que sí, parece muchas veces, don Ilesca, es un discurso trillado, que la niñez es el presente, pero la realidad es así. Del día de hoy y de las actividades que hoy hagamos dependen de los ciudadanos que vamos a tener. No es día de mañana, sino inmediatamente de un futuro. Andrea, pues, te dejamos con esta actividad. Sabemos que, mira, cuántos niños están esperando estos regalos. Claro que sí, don Ilesca. Un saludo a todas las personas de Espacio Ciudadano. Gracias, Andrea. ¿Qué es lo que piensan los chiquitines? Pues, miren, nada más estas caritas, estos rostros sonrientes, inquietos, por supuesto, a pesar del frío intenso que se sentía ahí en San Pablo, Guelatao, pues, estos niños no dejaban de gritar, de sonreír, de brincar. Son niños, a final de cuentas, están llenos de energía, están llenos de felicidad. Y para ellos estos instantes son realmente importantes. Y no sabemos la gran trascendencia que esto tiene también en la vida de todos y cada uno de ellos. Ya lo platicábamos con Andrea Fenocchio, nuestra coordinadora general de noticias. Es importante darle la atención a estos pequeñines en esta etapa de su vida. Sirve mucho para la formación de ellos ya como adultos. Y, por supuesto, vamos a ver qué es lo que opinan estos pequeños. ¿Qué quieres que te den? ¿Una pelota? Yo quiero que a mí me den unos volteos. ¿Un qué? Unos volteos. ¿Un camión volteo? Yo quiero, yo quiero. ¿Tú qué quieres? Un carro de control remoto. Yo igual, igual, igual. ¿Tú también quieres un carro? Yo igual. Sí. Yo igual. Pues hay que formarse para que ya reciban sus regalos. ¿Cuántos años tienes? Seis. ¿Seis? Yo quiero un carro de seis. ¿Tú? ¿Cuántos años tienes? Ocho. Ocho años. ¿Tú qué quieres? Yo quiero un carro de control. Pues eso es lo que nos dicen todos estos chiquitines que estaban en estas dos poblaciones. Por cierto, en la población de Ixtepegi, ahí el frío era más intenso, era helado. Muchísimos de nosotros buscábamos. Buscábamos dónde protegernos, dónde igualzarnos de este clima inclemente y no encontrábamos dónde, pero todo este esfuerzo, todo este sacrificio valió la pena. Ver a todos estos niños y niñas contentos, verlos sonrientes y por supuesto que también a sus papás. Mire, la marcha de motociclistas, esta rodada que salió de la fuente de las ocho regiones, ya llegó al Zócalo. En ese lugar están solicitando una audiencia con representantes del gobierno del Estado para hacerles llegar una propuesta en torno a este impuesto de verificación que se pretende cobrar a los motociclistas por el uso de este tipo de unidades. Ellos hacen un señalamiento muy fuerte y tienen toda la razón. ¿Por qué las autoridades no se han preocupado primero en garantizar la seguridad de los conductores? ¿Por qué no han metido en orden a los conductores del transporte público? El año pasado se hizo una reforma a la ley en la que claramente se decía que en los taxis foráneos no se iba a permitir que viajaran más de cinco personas, incluyendo el conductor. Aquí viajan seis personas, tres adelante y tres atrás, aun cuando los espacios de fábrica dicen que solamente pueden viajar cinco personas. La Secretaría de Vialidad y Transporte, a pesar de que ya existe esta ley, no la ha querido aplicar y sigue permitiendo el desorden en el transporte público. Y dicen los motociclistas, ¿por qué a nosotros tratan de presionarnos, de regularnos cuando no nos dan siquiera la seguridad? Al día se están robando entre tres y cinco motocicletas, tan solo en la capital y los municipios de la zona metropolitana. ¿Por qué no le ponen atención a este tema? ¿Por qué en la cuestión económica nos dañan, nos perjudican? Y en la cuestión de darnos garantías, de darnos seguridad, simple y sencillamente se desentienden. Tienen mucha razón los motociclistas, pero también hay que decirlo, hay muchos conductores de este tipo de vehículos que manejan de manera muy imprudente. Y también algo muy cierto es que este tipo de unidades que son robadas, muchas veces se utilizan para cometer actividades de carácter ilegal. Pues este es el tema que hoy están exponiendo estos clubes de motociclistas en esta rodada de protesta. Una rodada que ya llegó al Zócalo de Oaxaca y en la que se exige la atención por parte de las autoridades a las que les corresponde tratar este tema, el tema del transporte. En el tema de salud, ojalá y más adelante tengamos la oportunidad de pasarle un pequeño clip. El secretario de Salud, Juan Díaz Pimentel, llegó al Hospital General Aurelio Valdivieso, lo abuchearon, él respondió de una forma, creo que no era la correcta. Ojalá y podamos pasárselos en algunos instantes más. Pero este tema está llevando a la suspensión de actividades en los hospitales de Putla de Guerrero, Pinotepa Nacional, San Pedro Pochutla, Tlaxiaco, aquí en la ciudad de Oaxaca, por supuesto que también hay protestas. Se nos informa que las oficinas del Seguro Popular también han sido tomadas. Un asunto que se viene arrastrando desde hace muchísimos años y que parece ser va para largo. Ojalá y se encuentre una solución inmediata a este asunto. Es un tema financiero, es un tema económico. ¿De dónde se va a sacar el dinero para pagar los salarios de tantos trabajadores? Son 4.500. Pero algo importante que decía el día de ayer el secretario de Salud es que para cubrir estos salarios, anteriores administraciones han tomado dinero de otros recursos, de otros sectores, para poder cubrir esta necesidad. Han dejado huecos de este lado y parece ser que quienes están ahora en la incertidumbre son los trabajadores que en unos años más podrían jubilarse porque todos estos recursos han sido jalados para cubrir otras necesidades. Es un tema muy, muy complicado el tema de salud en Oaxaca. Y bueno, vamos a esperar a ver cómo termina este tema. En un instante más le voy a dar a conocer este pequeño clip que me están enviando amablemente algunas personas del auditorio y que tiene que ver precisamente con la presencia del secretario de Salud en el Hospital General Aurelio Valdivieso. Prácticamente lo corrieron, lo sacaron de esta reunión que se estaba realizando en el auditorio del Hospital General Aurelio Valdivieso. Nos informan también que ya se restableció la circulación sobre las riberas del río Atoyac. Hace cuestión de una hora volcó en ese lugar un tráiler. Esto debido al exceso de velocidad fue entre el puente del Instituto Tecnológico de Oaxaca y una gasolinera que está a unos 500 metros de distancia. En este lugar se quedó obstruida la circulación porque el tráiler ocupó ambos carriles en este percance. Se utilizaron dos grúas para poder retirarlo, pero ya en este momento se ha normalizado la circulación sobre las riberas del río Atoyac a la altura del puente del Instituto Tecnológico de Oaxaca. Esto es lo que nos están informando personas del auditorio. Y bueno, hay otro asunto también importante, el tema de la seguridad en San Martín, Mexicapa. Nos piden que por favor estemos presentes en esta conferencia de prensa que en unos instantes más, en punto de las 12 horas del día, darán a conocer habitantes de las colonias de San Martín, Mexicapa. Es un tema relacionado con las cuestiones de seguridad y que a finales del año pasado llevó al hinchamiento y muerte de una persona. Están muy preocupados porque se han enterado de que allá hay órdenes de aprehensión en contra de varios vecinos de esta agencia municipal. Así que vamos a estar pendientes a ver qué es lo que tienen que informar, qué es lo que tienen que comunicar sobre este tema. Auditorio, yo le quiero recordar que si usted tiene algún asunto por ahí que le esté preocupando, algún asunto que quiera que conozcan las autoridades, llámenos 205-6300, la línea directa, mensajes de texto 951-172-5797. El contenido de estos programas también lo puede conocer a través de las redes sociales. Hay dos cuentas para que usted pueda enterarse de qué es lo que transmitimos en este espacio informativo y, por supuesto, compartirlo, compartirlo con sus amistades, con sus amigos, porque aquí solamente tratamos temas de relevancia, temas de gran interés social. Vamos a hacer una pequeña pausa. En la Colonia Volcanes también se alistan protestas por la instalación de una gasolinera. Ya le tengo los detalles más adelante. Regresamos.